Compartimos la nota realizada a Mariana Zubiaura en ocasión de la inauguración de la muestra de arte que se exhibe en el Museo Kaken Winkul. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es todo un honor estar en esta ciudad que para mí significa tanto. Yo he pasado mi infancia, parte de mi infancia acá. Es la tierra de mi abuela y es la tierra de mi padre. Así que para mí es todo un honor estar acá. Eso quiero aclararlo por sobre todas las cosas. Y bueno, me han invitado en el museo a una muestra en donde estoy presentando no muchas obras, pero a través de lo que traje van a poder conocerme un poco más y ver de qué se tratan esas obras. Bueno, mi formación comienza hace veintipico de años atrás. El primero que me enseñó, el que me conectó con la plástica fue casualmente mi padre, que nos conectó a todos nosotros. Después a lo largo de mi vida me he ido formando en distintos talleres en distintas partes del país porque he vivido en muchos lugares diferentes. Pero mi mayor formación está al lado de un gran artista al cual admiro muchísimo y con el cual yo trabajé siete años, que es Héctor Medici. Bueno, aparte de eso yo tengo mi propio taller, que también ha funcionado en distintas ciudades del interior, ya hace más de veinte años. Las pinturas que yo he traído acá están todas hechas, trabajadas con acrílico. Y la superficie que yo utilizo es una tela en la cual ustedes podrán, si en algún momento la cámara se acerca, es una tela que la preparo yo. Tiene una preparación muy particular, de ahí que le dé el acabado que tiene. Mucha gente me pregunta, parece papel, en algunas pinturas que no son estas que traje hasta parece cuero. Pero es una tela que tiene un proceso de teñido y después la empiezo a bordar y a trabajar con espátula, digamos. La temática de la obra. Mi obra es netamente simbólica. ¿Qué quiere decir? Admiro profundamente la naturaleza y me gusta y trato de participar mucho en todo lo que es relaciones sociales. Por lo tanto, todo el simbolismo que van a encontrar acá, desde los círculos hasta las líneas, la flor, que ahora voy a explicar por qué siempre se repite la misma flor, son formas que se encuentran en la naturaleza y que la geometría ha sintetizado. Mi obra es una obra que tiene mucho de gráfico. La gente me suele preguntar por qué utilizas los mismos elementos, porque es como que les doy un nuevo sentido. O sea, si ustedes ven, todas las obras que yo traigo tienen los mismos elementos, la flor, los círculos, las líneas, las cuadrículas, las casitas. Y sin embargo, cada una de las obras que traje tiene un sentido totalmente diferente. La forma de encarar la obra mía es a modo lúdico. Me encanta jugar con las formas. Y otro detalle que los que vengan a ver la muestra se van a dar cuenta, soy una enamorada del color. Todos los colores que ven en la obra son colores que están preparados. Nunca utilizo un color sacado del pomo, jamás. Todos están trabajados. Me gusta trabajar con varias tiradas de colores. Las tiradas, quiere decir, si trabajo con rojos o con carmines o con lo que sea, tienen siete diferentes degradez de esos tonos. Y otra cosa que también marca mucho mi obra es el trabajo de la espátula. Todas las formas de estas obras empiezan jugando con una espátula, que son todas las líneas que van a ir viendo. Otro elemento muy particular es un tiro al blanco. ¿Por qué juego con el tiro al blanco acá? Porque en realidad el tiro al blanco simboliza la rueda y dentro del símbolo de la rueda está el poder estar en eje. ¿Y cuánto nos cuesta a los seres humanos estar en nuestro propio eje? Otro elemento que aparece bastante en mi obra son mesitas a modo de sellitos. Y todo el tiempo trato de armar una obra en donde uno pueda minimizarla y pueda maximizarla. Son como vistas aéreas de esas situaciones. La misma flor casualmente, porque como me interesa un trabajo neto, la flor yo la trabajo a modo gráfico. La flor tiene un simbolismo muy particular porque tiene que ver con la fugacidad, con la fugacidad de la vida. La flor es hermosa pero no es eterna. Y sin embargo nuestra sociedad, nuestro mundo, todo nos lleva todo el tiempo a tratar de buscar una eternidad, ya esté referido a la belleza o referido al bienestar. y casualmente la vida se trata de otra cosa. De disfrutar todo en su justo momento y en su momento, por más que dure poco tiempo. Nunca trabajo una sola obra. En general siempre tengo, me gusta pasar de formatos. Yo trabajo con formatos más grandes que estos. No los traje porque si no era como que iban a impactar demasiado a lo mejor visualmente. Pero me gusta eso casualmente, pasar de un formato grande a un formato chiquito. Entonces estoy todo el tiempo con esa óptica estenopeica de agrandar y de achicar esas situaciones. Interiormente tiene mucho que ver con ponerme en otro lugar. Si me permitís quisiera hacer una aclaración, que me parece que es un detalle importante. Todas las obras mías tienen ocho manos de pintura. ¿Y por qué hago hincapié en esto? El número ocho es un número muy simbólico. Yo trabajo, así como trabajo con símbolos en las formas, me gusta mucho trabajar con numerología. Van a encontrar mucho número atrás, que por supuesto solamente yo lo sé, pero dentro de los secretos que cuento es que son ocho manos de pintura. Eso permite que la superficie tenga un grosor particular, que el color adquiera el color que yo le quiero dar, porque no se olviden que yo parto de una base teñida en otro color, nunca empiezo con la tela en blanco. Y además, el número ocho tiene que ver con el infinito. Por lo tanto, uno como pintor siempre quiere que sus obras trasciendan un poco de tiempo. Entonces, bueno, la aspiración es que las vean muchas y muchas personas. Trabajo mucho con el número tres, que tiene que ver con el triángulo, y el triángulo tiene que ver con la divinidad. Trabajo mucho con el número siete. El número siete tiene que ver con la espiritualidad. ¿Y por qué menciono estos dos números en particular? El número cinco tiene que ver mucho con el hombre. Todos estos números me llevan a mí a pasarme horas pintando y entro como si fuera en una situación de meditación. No quiere decir ni que sea gurú ni nada por el estilo. No, no me estoy refiriendo a eso, sino a poderme adentrar tanto adentro de mi propia obra que me lleva, a su vez, a desconectarme un poco de la realidad cotidiana en la que uno está inmerso. El pintor es un bicho raro, en realidad, que anda por acá pero anda por allá también. Es así. Bueno, esta muestra va a estar abierta hasta el 3 de mayo. Que, bueno, estaré, si Dios quiere, vendré yo a descolgarla. Y, bueno, cualquier persona que quiera acercarse o cualquier inquietud que quieran dejar, yo voy a dejar un cuaderno. Me encantaría poder responder cualquier pregunta que les interese o cualquier tipo de contacto como para poder continuar con este camino, digamos.